Esta casa es de tres cuartos, dos baños, un garaje. Esta es la parte de atrás de la nave, donde usted puede hacer una piscina. Tiene un cuarto de acre. Aquí vemos la casa enseguida tiene piscina. Esta es la parte de atrás. Un cuarto de acre de 10.000 pies cuadrados. Esta es la cocina. Esta casa tiene tres cuartos y una biblioteca. O sea, tiene también cuatro cuartos. Este es un baño que es comunal para esta pieza y para la otra pieza. Esta es la tercera pieza con su clóset. Este baño puede servir de principal para esa pieza o puede servir de baño auxiliar para las personas de afuera. Aquí tenemos cocina, comedor, alcoba. Esta es la pieza adicional o un salón de estudio. Esos son tres cuartos más un salón de estudio. En la cocina, aquí tenemos la lavadora secadora. Esta casa tiene alarma. Este es el garaje. El garaje con su coso eléctrico. Su aire acondicionado central. Garaje eléctrico con control remoto. Aquí tenemos la del Londres. Aquí tenemos dos cuartos del Londres. Aquí tenemos con filtro de agua. Aquí tenemos un filtro de agua. La plena trae un filtro de agua de hormos irreversible. Esta es la pieza principal. Esta es la vista de la pieza principal. Con su baño y sus dos clósetes. Aquí tenemos el clóset del hombre y el clóset de la mujer. Y este es el baño principal. El baño principal con su sanitario, su extractor de olores y la pina. Esta casa es tres cuartos más un cuarto adicional o un cuarto estudio. Es una casa muy bonita. Es una casa muy nueva. Desde el 2006. Está cerca a cinco minutos de una escuela. Aquí la podemos ver. La casa completamente con todo. En la parte exterior de la casa. Aquí está un parqueadero para dos carros adentro y cuatro carros afuera. Tiene el aire acondicionado central. La planta de tratamiento del agua. Tiene también el sprinkler para regar. Todo esto. Llamada a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Muchas gracias.